Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 6 de agosto, jueves. Pues, hoy, para comenzar nuestros 10 minutos, si te parece, hacemos un ejercicio un poco heavy, un poco... no sé cómo explicarlo. Se trataría que delante de Jesús, en nuestra conversación con Él, pensemos, pienses tú y piense yo, en el momento de tu vida que consideras más feliz. Quizás en plural, los momentos más felices de tu vida. Y te voy a dejar un minuto para que, hablando con Jesús, decidas cuáles son los momentos, cuáles han sido los momentos más felices de tu vida. Te pondré un poco de música para crear un ambiente así, un poco fashion. ¡Gracias! 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 Vuelvo. Aquí estoy de nuevo. Quizás se te ha pasado por la cabeza uno o dos momentos de tu vida. Ahora, ¿tiene ese momento o esos momentos algo que ver con el amor y en concreto con Jesús? Si nos preguntáramos por uno de los momentos más felices de la vida de Pedro, de San Pedro, de Simón, un momento que le vendría a la cabeza a lo largo de la vida, que cuando se sentía flojo y mustio acudía a él a ese recuerdo para recobrar fuerzas y seguir peleando, yo diría que uno de esos momentos fue el día de la excursión al monte, en el que tuvieron la suerte de ver lo que nadie había visto ni verá nadie nunca jamás, el cuerpo de Jesús invadido por la divinidad, traspasado por Dios, luminoso. Hoy precisamente celebramos en la iglesia la transfiguración. Jesús se lleva a tres apóstoles, podríamos decir a los de siempre, a Pedro, a Santiago y a Juan, a lo alto del monte Tabor, y allí les desvela toda su belleza. La felicidad tiene que ver con la belleza, anhelamos la belleza. Con atrevimiento podemos decir que cuando buscamos belleza a nuestro alrededor, estamos buscando, sin saberlo, el cuerpo del Señor. En el fondo estamos buscando a Jesús. Porque, Señor, la belleza es muy importante para nuestra vida. Que haya belleza en lo que hacemos, que haya belleza en lo que creemos, que haya belleza en lo que soñamos, que la haya en nuestros proyectos, y, por supuesto, que esté presente en nuestros amores. Ojalá, ojalá, los momentos más bonitos de la vida tengan que ver con Jesús, o sea, con el amor. Porque, ciertamente, hay felicidades y felicidades, hay alegrías y alegrías. El día que el Valladolid subió a primera división, es un día de gran alegría. El día que me regalaron un perro, es un día de gran alegría. El día que me tocó la lotería, todo esto no ha sucedido en mi vida, por si hay dudas. El día que me dieron el trabajo, son alegrías. Te decía que hoy celebramos la transfiguración. Los detalles de esta escena evangélica nos hacen pensar. Jesús coge a tres, los separa de los otros doce, de los otros nueve, y se los lleva a un sitio alto, donde se ven las cosas mejor. Y allí, se transfigura delante de ellos, y su rostro parecía el sol. Brillaba como el sol, era tan bonito como el sol. Y sus vestidos eran blancos como la luz. Las cosas se ven mejor cerca del Señor. Y esto es lo que hace Jesús con estos tres apóstoles, con los de siempre. Por eso es tan importante orar. Porque vemos mejor lo que nos viene bien cuando oramos. Vemos mejor también cómo somos y cómo son los demás cuando oramos. Si no, cuando abandonamos la oración, todo se convierte en una neblina. Ahora que estamos en el calor del agosto, el ejemplo del esquí me parece de mal gusto casi. Pero es el que se me ocurre. A algunas personas les pasa, y esto a mí me pasa también, cuando esquío, las pocas veces que voy a esquiar, que la niebla, cuando es un día de niebla, y no se ve nada, todo es blanco, la niebla es blanca, todo alrededor es blanco. Hay muchas personas que tienen que dejar de esquiar porque se marean. Y incluso, algunos tienen náuseas, les entran las náuseas. Las cosas se desfiguran si nos alejamos del Señor. Se convierten en cosas falsas incluso, como esas fotos de Photoshop. El Photoshop hace milagros. Un toque por aquí y ya no hay barguilla. Un toque por allá y mi nariz es una nariz espléndida. Otro toque por allá y tengo unos ojos azul marino espectaculares. Pero todo es falso. Por eso, reservar estos minutos con Jesús, también en agosto, para hablar con Él y decirle lo que nos pasa. Ahí es donde tocamos el cielo. Ahí es donde podremos ver a nuestra manera el rostro del Señor. Subir al monte con Jesús y ese es el monte donde se aclara uno el porvenir, donde el horizonte se vuelve más nítido, se disipa la niebla, donde las cosas se ven con perspectiva, con el tamaño que realmente tienen. También, minutos de diálogo con dos características, sinceridad y compromiso. Jesús, mi conversación contigo tiene que ser sincera, porque no me escondo, porque soy valiente y toco los temas que también me dan miedo, porque hablo contigo sin guardar cartas en la manga, como el jugador falso de cartas, el tramposo, que se guarda la carta en la manga. Me acuerdo de mi abuela, mis dos abuelas, que tenían una costumbre, que no sé si lo siguen haciendo las abuelas, que era guardar el pañuelo en la manga del jersey y se lo sacaban de la manga y a mí me hacía mucha gracia ver a la abuela sacando el pañuelo de la manga. Una oración sin guardar dos cartas en la manga, ni tampoco pañuelos, aunque estén sucios. Oración, conversación sincera y comprometida, porque escuchamos de verdad lo que Dios desea y lo que Dios quiere. En la escena de la transfiguración hay otro detalle muy bonito, que es cuando Jesús ya está con toda su belleza, se oye una voz desde el cielo, una voz desde el cielo. Este es mi hijo, el amado. Es la voz de Dios, que nosotros en el monte de la oración escuchamos, pero sin voces, porque Dios habla bajito. Habla bajito. Una inspiración, un deseo de cambiar, un entender de una manera nueva lo que nos pasa, un pensamiento que no habíamos tenido nunca y que de pronto aparece, un día que realmente le digo a Jesús y lo siento que le quiero, una palabra de la escritura que me toca, nunca habrá, nunca habrá ni gritos, ni apariciones, ni porque ni los necesitamos, ni estamos preparados para ellos. Termino con unas palabras del Papa Francisco. En su homilía diaria de Santa Marta, hace unos años, nos enseñaba a rezar como se habla con un amigo y nos decía, La oración nos cambia el corazón, nos hace entender mejor cómo es nuestro Dios. Pero por esto es importante hablar con el Señor, no con palabras vacías. No, no, no. Hablar con la realidad. Pero mira, Señor, que tengo este problema. En la familia, con mi hijo, con la novia, con esto, con lo otro. ¿Qué puedo hacer? Pero mira, que tú, Jesús, no me puedes dejar así. Esta es la oración. Pero ¿tanto tiempo toma esta oración? Decía el Papa. Sí, toma tiempo. Toma tiempo. Y en estas conversaciones con Jesús, siempre, al principio, a mitad, al final, o durante los diez minutos, acabaremos, empezaremos, o estaremos todo el rato hablando con nuestra Madre. María, enséñanos a ir con Pedro, con Santiago y Juan, a ver el rostro impresionante, luminoso de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Música Música